Domingo, 2 y 45 de la tarde, con el liderato en juego, los salvos no podrán ceder más terreno. Ahora deberán enfrentar un crucial duelo en tierras manavitas. Domingo, Delfín, Liga de Quito, 2 y 45 de la tarde, Liga Pro, señal abierta para todo el país. El fútbol, estés donde estés, por Teleamazonas.